...de la revolución democrática para hablar en pro del dictamen. Cinco minutos. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Si la memoria no me falla, llegamos a esta sesión plenaria con un dictamen que fue aprobado por 42 votos, con cero en contra, por unanimidad. Y yo quiero subrayar eso porque a lo largo de la reunión que tuvimos en Comisiones Unidas, se dejaron escuchar las propuestas, creo que muy valiosas, importantes de muchas senadoras y senadores, de reservas. Sin embargo, todos coincidimos en lo trascendente de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Por unanimidad, prácticamente estoy seguro que podríamos sacar en este pleno el dictamen a favor. En un proceso en el que pocos creía, o en un proceso en el que pocos creíamos, Nos llegó una minuta de la Cámara de los Diputados, producto de un esfuerzo legislativo calificado por muchos como fast track, proveniente del pacto, proveniente del pacto por México, aceptados por uno, ninguneado por otros. Pero como hemos coincidido todos en lo fundamental de este tema, logramos algo que parecía difícil. El dictamen que las Comisiones Unidas ponen a nuestra consideración contiene 18 reformas a la minuta que nos enviaron los diputados. Ya senadoras y senadores han dado cuenta de cada una de esas reformas. No quiero abundar en ellas en función de la hora. Pero sí quiero, y por eso solicité el uso de la palabra, senador presidente, compañeras y compañeros, porque nos parecía a muchos legisladores un tema fundamental, más allá de los que se han estado discutiendo, y seguramente se van a discutir al rato, cuando discutamos en lo particular este dictamen, a nosotros, a un grupo de senadores, nos parecía fundamental el tema de incluir las concesiones para radios comunitarias e indígenas. Y yo quiero, lo digo con mucho respeto, agradecerles a todos el que podamos cumplirle a las organizaciones que en muchas partes del país, y yo particularmente quiero señalarlo en el sur sureste de nuestra nación, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, muchas entidades nuestras, esas radios comunitarias son fundamentales. Y era una lucha de ellos, una lucha de todos los grupos parlamentarios, yo creo que aquí nadie debe adjudicarse en particular, nada como personal, como un patrimonio, pero sí quiero subrayar porque a nosotros nos tocó recibir a muchas de esas organizaciones, a sus representantes, que hace rato me decían, vía Twitter, que están siguiendo esta sesión. Sé que todavía falta por cumplirle también a ellos y vamos a hacer esfuerzos con todos ustedes para que en la ley secundaria podamos ser mucho más claros y específicos, para que puedan recibir donaciones, porque si no, ¿cómo van a vivir estos importantes medios que van a ayudar a democratizar el sistema de información de los medios de comunicación a nivel nacional? Muchas gracias en nombre de ellos, y yo creo que sí tenemos que felicitarnos. Era cuestión de una mesa de negociación que ya se dijo aquí, se llevó con mucha inteligencia, con mucha sensibilidad. El PRD propuso muchos temas, algunos se lograron. Coincidimos con otros grupos parlamentarios en sacar adelante el derecho de las audiencias, el tema de las radios comunitarias, radios indígenas y muchos otros más. Pero hay otros que tampoco nosotros logramos, pero no vamos a bajar la guardia. Así como hoy tampoco otros grupos parlamentarios no lograron todo lo que querían. Eso no significa que esto no sea una gran reforma. Esto significa que tenemos que esforzarnos mucho más para lograr que este anhelo de democratizar los medios de comunicación en este país pueda ser algo en que todos estemos orgullosos. Muchísimas gracias por este paso tan importante que estamos dando. ¿Es cuánto, senador presidente? Gracias, señor senador Benjamín Robles Montoya.